Un zancudo Un zancudo Que banquete me he dado a lo macho Y mañana voy a regresar A ver si hallo este mismo borracho Y va pedo el maldito zancudo Y el idiota de pronto chocó Acabando su vida de briago En el poste donde se estampó Un zancudo Vagaba sin rumbo Y se echaba maromas volando El zumbido se oía como risa Y a ratito se iba carcajeando Platicaba solito el zancudo Y en el aire bajaba y subía De repente pegaba de gritos No ocultaba su gran alegría Me quedé muy atento escuchando Aunque no me lo quieran creer Lo seguí sin perderlo de vista Y de rato le pude entender El zancudo entre risas decía Que banquete me he dado a lo macho Y mañana voy a regresar A ver si hallo este mismo borracho Y va pedo el maldito zancudo Y el idiota de pronto chocó Acabando su vida de briago En el poste donde se estampó Música ¡Gracias!